Muy buenas tardes, en este video vamos a mirar como explorar los botones de la parte izquierda de la pantalla de Blackboard. Una vez que estamos en la pantalla de Blackboard, en la pantalla de inicio, vemos por ejemplo que existen botones como anuncios, donde podemos ver los anuncios que semanalmente nos está poniendo el tutor, el tutor virtual. Por ejemplo, esta primera semana la actividad era presentarse en el foro. También vemos algunos botones como perfil del tutor, información del curso, proyecto, foros, mensajes, calificaciones, ayuda. En este momento nos vamos a concentrar en el botón ayuda. El botón ayuda nos va a traer algunas herramientas importantes como son resúmenes gramaticales. Acá podemos ver, una vez que se nos despliega esta pantalla, vamos a darle a dar clic sobre ayuda.zip. Tan pronto como le damos ayuda.zip, vamos a llegar a otra pantalla. Otra pantalla donde nosotros vamos a encontrar dos botones, uno que se llama soporte gramatical y otro que se llama soporte técnico. Para nuestro caso le vamos a dar clic en soporte gramatical. Este soporte gramatical es muy importante porque vemos que el curso se desarrolla con base en ocho unidades. Una se llama Introduction, otra se llama About Me, la segunda es Supermarket Shopping, la otra es My Day, la otra es The Doctor, La quinta es Shopping for Clothes, A Place to Live, Going Out. Bueno, nosotros podemos ver que acá, por ejemplo, en la parte de Introduction, si nosotros descargamos el archivo PDF, vemos el resumen de todas, el resumen donde encontramos todo el alfabeto y son tres hojas en el archivo PDF. Son perfectamente descargables, nosotros podemos grabarlas dándole clic sobre el botón guardar, que es ese disquet que vemos. Ya buscamos donde lo queremos guardar y simplemente le decimos guardar. Nos podemos devolver para revisar más documentos, por ejemplo, cuando lleguemos a la segunda unidad, que es Supermarket Shopping, por ejemplo, por decir, podemos bajar el archivo correspondiente a la familia, de Family. Cuando bajamos este archivo, podemos ver las diferentes personas o miembros de la familia en un resumen gramatical que fue desarrollado por nuestros compañeros de San Andrés. Son archivos muy bien elaborados y les pueden ayudar muchísimo en su proceso de aprendizaje en First Discoveries. Bueno, yo creo que en este momento no es más lo que les debo de explicar. Les deseo mucha suerte, los invito a que exploren este botón de ayuda y que todas las preguntas que se les puedan ocurrir, por favor, no duden en contactarme. Que tengan una feliz tarde todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.